Bueno, estamos con mucha expectativa, estamos también, me imagino que la gente de Asintar va a estar también acompañante de iniciativas. Bueno, por supuesto, nosotros lo planteamos desde el punto de vista de este cumpleaños que 80 años, una empresa tan importante, Villense, que se origina de esa manera con la familia Acevedo, luego pasa a ser lo que es hoy, que es una empresa argentina pero con proyección internacional. Pero más allá de eso, yo creo que el Villense seguimos manteniendo esa Asintar cercana, esa Asintar que le da trabajo a la gente, esa Asintar que hace inversiones, esa Asintar que toma desafíos, esa empresa Asintar que es en gran sentido modelo de las empresas de la Argentina. Y nosotros como un grupo de medios, el canal, el diario y la radio, nuestros medios digitales también van a festejar el cumpleaños. Lo vamos a festejar con un acto protocolar. Y por primera vez, como hace muchos años que no entregamos los premios Estibadores del Cero Liderazgo, este año no es este, pero es parecido. Hubiera tenido que entregarle, he mostrado hoy la estatuilla, pero todavía no llegó. Pero va a ser cubierta en acrílico, que ha quedado muy lindo con la gráfica de los 80 años de Asintar, pero el espíritu de este reconocimiento es valorar, destacar, distinguir, poner de manifiesto que hay empresarios, como en el caso de Asintar, como muchas empresas de Villa, que hacen mucho esfuerzo, que hacen mucho sacrificio, que le dan trabajo a la gente, que invierten en la ciudad, que invierten en la región, y creo que no debía pasar de ser percibido un hecho como este. Entonces, lo consultamos al directorio, en el caso de Martín Lenz y Facundo Velasco y la gente del CEO de Asintar, contándoles esta simple iniciativa, queríamos hacerlo como ciudad, y finalmente se logra. Y se logra también con el acompañamiento del intendente, que como intendente de la ciudad, le va a hacer también un reconocimiento en simultáneo con nosotros. Esto será en el día de mañana jueves. Mañana jueves, a las 11 de la mañana del acto central, hay entre 50 y 75 invitados especiales. El ingreso va a ser con invitación especial. La gente que está invitada ya informó la cantidad de gente que viene, o sea que aquellos que van a asistir mañana y están viendo esta nota, sepan que ya ellos se dijeron, vamos cuatro personas, vamos cinco personas, o vamos una sola. Es una cuestión de organización, básicamente, pero hay mucha expectativa. Bueno, confirmaron del gobierno de la provincia de Santa Fe, confirmaron desde las cámaras de los empresarios, comerciantes y industriales, las instituciones, las vecinales, sectores políticos de la ciudad, lo hicimos 100% local. En este caso, no invitamos a legisladores nacionales y provinciales porque entendemos que en diciembre vamos a hacer el cumpleaños del canal y del diario. Entonces no quisimos molestarlos en las dos oportunidades, pero la verdad que estamos muy expectantes con eso, estamos muy felices porque entiendo o entendemos nuestro grupo de medios que hay que empezar a destacar a las empresas, a la gente, que le da trabajo a la gente. Para cerrar, ¿se va a transmitir por alguna plataforma? Bueno, vamos a transmitir en vivo y en directo por la página de Facebook del diario, que como ustedes saben, tiene más de 42.000 seguidores, o sea, toda la ciudad está en diarioelacidad.com.ar, así que síganos desde ahí. Y hay una cobertura especial del diario, cobertura especial del noticiero y con esa cobertura va a haber un programa especial también que se va a emitir. La verdad que estamos coordinando todo ahí, todo un grupo. A mí, hoy lo decía en la radio, me ven a mí siempre que yo anuncio, pero en realidad es un grupo numeroso de gente que va a estar mañana trabajando, desde fotografía, desde imágenes de edición, redes sociales, la televisión, el diario, la radio en vivo y en directo va a estar emitiendo todo lo que pase. Así que mañana a la mañana nos siguen en el 94.7. Y después en las redes sociales en vivo y en directo, y después en todos nuestros medios vamos a tener una gran cobertura, un reconocimiento a una empresa que realmente se lo merece. En este sentido, nosotros valoramos, repito esto, valoramos, destacamos que las empresas le den trabajo a la gente y esa es la prioridad para nosotros, que la gente tenga trabajo.